Música Largaron la última carrera sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista el número 13 tira ventaja sobre los que más resueltamente en boca de los puestos abiertos y viene desempeñando el 4 por dentro del 1 descuentan ya los últimos 150 metros para el disco del 8 en la delantera abierto el 4 por dentro de paredes el 1, el 2 y el 3 descuentan ya los últimos 50 metros para el disco 6 por el 4 Largaron la última carrera sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista el número 13 tira ventaja sobre los que más resueltamente en boca de los puestos abiertos y viene desempeñando el 4 por dentro del 1 descuentan ya los últimos 150 metros para el disco del 8 en la delantera abierto el 4 por dentro de paredes el 1, el 2 y el 3 descuentan ya los últimos 50 metros para el disco 6 por el 4 desde el monte que abrazo camino sin explorar el 1, no por el cintрón calmará las chules Gracias.